Música Buenos días amigos, mira es una iniciativa que empezamos la semana pasada, como sabes ahorita la situación económica está fuertemente deteriorada yo creo que aquí en Puerto Vallarta, en todo el país, lo que creemos es que no le corresponde nada más a las autoridades, al gobierno o a grupos especializados el dar apoyo yo creo que todos los ciudadanos, los que podemos y tenemos un poquito de recurso adicional es contribuir y tratar de hacerle el día, hacer la semana un poquito más fácil a aquel que se quedó sin empleo, a aquel que se quedó sin recursos y que ahorita lo necesita entonces la iniciativa es muy sencilla, ponemos una mesa de apoyo afuera de las moras, la pusimos tres días la semana pasada la ponemos de nuevo mañana, sábado 18 de abril y la pensamos volver a poner el sábado de la semana que sigue y ojalá pues continuarla de semana en semana una mesa de apoyo con alimentos no perecederos, invitamos a todo aquel que necesita a formarse aquí afuera de las moras van a recibir su apoyo, no es una despensa grande como tal, es realmente un apoyo, hay ideas que puedan comer el día de hoy y que tengan pues algo, lo básico, no pedimos inscripción, no pedimos tampoco ni compensación, ni dinero, ni mucho menos es el que lo necesita, que se forme y reciba la ponencia